Bueno, voy a ir a traer agua al río porque menos tenemos y pues hace falta el agüita en el pozo, ahorita está limpio, creo yo que lo limpiaron en la mañana y aprovechando que está limpio antes que viene la vaca de beber agua, voy a traer agua, le dije a mi esposa que me consiguieron un cantro de barro, uno de plástico cuando menos y pues no, esto me voy a comprar, esto no me gusta para traerlo lleno de agua, pero pues no me queda otra, voy a traer el agua al río me dijo mi esposa también que antes yo fuera a traer el agua, barriera voy a barrer va, ya hice la limpieza voy a traer el agua voy a traer el agua, no tengo nada ya traigo el agua, miren pues no hay agua en la cocina yaáz voy a traer el agua, a hadar el agua, lo voy a колerciendo lleno que Vaya fuestra el agua al río Ahora ya tiene agua para quedar los vicios